Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo anuncio de directo. Lo primero que di a pedir disculpas, ya sabéis que estoy hasta arriba con el tema de la universidad. Estoy muy liado con los trabajos, pero aún así hoy voy a intentar hacer directo y voy a intentar que tengáis vídeo. Lo del vídeo no os lo puedo prometer, ya sabéis que, insisto, van a ser un par de semanas muy duras. Es el final de las clases presenciales del máster hasta dentro de un tiempo. Así que me toca apretar, me toca reventar los trabajos porque es que... Me ha pillado el todo, ya lo he explicado en más ocasiones, así que voy a intentar no repetirme más con esto. Pero bueno, voy a hacer directo, que es algo que necesito para desconectar, charlar un ratito con vosotros. Me apetece contaros un par de cosas que tengo en la cabeza, me apetece hablar de ciertas cosas. Y también darle caña al Blazing porque aún no he tocado el evento de Hagoromo. Y obviamente quiero hacer todas sus condiciones de victoria y luego probar si puedo farmearlo de forma cómoda sin tener a Kaguya. No he visto absolutamente nada. Ya os he dicho muchas veces que si queréis guías, insisto, busquéis en otros canales porque ni estoy teniendo prisas para subirlas ni quiero subirlas. Porque, insisto, no creo que sea un contenido que me guste subir. No me parece divertido, no me parece enriquecedor y no me parece que sea algo a lo que la gente venga a escucharme a mí. Simplemente viene a ver un equipo, a utilizarlo y ya está. Así que, insisto, acabaré subiendo la guía en algún momento. Pero de momento, pues, me centraré en otras cosas como siempre que son los análisis de los personajes y todo lo demás. Pero bueno, como os mencionaba, directo hoy a las 7 y media de la tarde, en el momento se haya subido este vídeo, estaremos dándole caña al evento de Hagoromo y estaremos haciendo submons en directo. Vamos a tirar un full steps a Kaguya como mínimo y luego tiraremos también unas cuantas perlitas en otra de vuestras cuentas. Van a sumonear algunos de vosotros en el banner de Kaguya y lo entiendo porque la carta es una auténtica barbaridad. Sí que es cierto que su banner a mí no me interesa porque, a pesar de que Kaguya es una auténtica bestia, pues, en general, todos los Featured creo que ya los tengo y obviamente no me interesan. Pero, ojo, la verdad es que el banner está bastante bien y entiendo que la gente quiera sumonear por esta Kaguya. Yo, personalmente, me voy a esperar a la semana que viene para ver cuál es la carta de Blazing Bus que aparece y, sobre todo, qué banner aparece de Blazing Bus porque es importante. Ya que estoy en busca de algunos Featured que me puedan interesar, ya sabéis, Tobirama y Kaguya, la Kaguya Body de Blazing Bus. Así que, nada, gente, como siempre, os animo a que os paséis. De verdad que es donde mejor me lo paso los directos y así, de paso, desconecto un poco de tanto estrés, de tanto libro, de tanto trabajo. La verdad es que lo necesito. Y, aparte de jugar al Blazing hoy, que, insisto, tendremos bastantes cosas que hacer en el Blazing, me gustaría, si me da tiempo, que yo creo que sí, igual hacemos un directo algo larguito, ya que llevamos unos días sin hacer absolutamente nada. Vamos a probar el Nanatsu no Taizai, el Seven Deadly Sins Grand Cross. Todo el mundo habla increíblemente bien de este juego. Ya se ha filtrado la fecha de salida, el día 3 de marzo. Y, como sabréis, yo lo quiero probar. Yo me he visto esta serie, me la vi hace relativamente poco y me gustó, la verdad. Y quiero probar este juego. Todo el mundo habla increíblemente bien de este juego. Ya sabéis que Carrey está trayendo toda la información del mismo, así que, si queréis contenido sobre Seven Deadly Sins, tenéis el canal de Carrey. Yo también subiré este juego a mi canal, estoy 100% seguro, pero no os voy a mentir, no lo he probado. Y me gustaría probarlo hoy en directo con vosotros, así me ayudáis un poquito con las mecánicas y demás, que ya sabéis que a mí jugar juegos en japonés no me gusta. Pero bueno, insisto, tenéis el enlace en la descripción del canal de Twitch. En cuanto os haya subido este vídeo estaré en directo. Vamos a darle a los Summons, vamos a darle al evento de Hagoromo y vamos a probar el Seven Deadly Sins Grand Cross, que tengo muchas ganas. Así que, nada, enlace en la descripción, totalmente gratuito y ayudáis muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hasta luego, gente. Adiós.